La infanta Elena toma cartas en el asunto tras la traición de Iñaki Urdangarín. El matrimonio entre la hija del rey Juan Carlos y el entrenador de balonmano podría haber llegado a su fin. Iñaki Urdangarín. Muy calmado y tranquilo sobre la noticia, Pablo Urdangarín no se dio por sorprendido, por lo que todo indica que el joven ya conocía desde hace rato el vínculo de su padre con esta misteriosa mujer. Son cosas que pasan y las tenemos que hablar en casa, afirmó él luego de ser consultado por la prensa este miércoles. Iñaki Urdangarín. El martes, horas antes de que se publicaran las imágenes, doña Cristina tuvo una conversación telefónica con el rey Juan Carlos y hablaron del tema, explican. No sabemos cuál habría sido el foco de la conversación entre la infanta y su padre el rey Juan Carlos, ni qué acciones pretende tomar la ex duquesa de Palma ahora que es de público conocimiento esta fractura en su matrimonio. Por otro lado, todo apunta a que Cristina incluso ha tenido el tiempo de conversar sobre esta nueva realidad con su entorno más cercano. La fuente a la que refiere la revista Ola indica que se encuentra bien, y tranquila y no existe un ambiente explosivo en el círculo de la familia como muchos podrían suponer. Sus amigos más cercanos ya han hablado con ella, aunque no responde a la mayoría de llamadas ahora mismo solo le preocupan sus hijos, sentencia la fuente a la revista Ola.